En un hecho sin precedentes, la comunidad del barrio La Esperanza impidió que el rector de la institución educativa 26 de marzo del Quimarín retiraran este vehículo color azul alimentos que según los vecinos son del programa de alimentación escolar PAE. Este edil de la comuna 5 asegura que esa era la intención del directivo docente. Sorpresa para la comunidad que el coordinador o el rector a esta hora, tipo 4 de la tarde, se encontraba sacando mercados. Entonces, él manifiesta o argumenta que con autorización, pero en nuestro entendido, en nuestro saber, eso no lo autoriza ni el coordinador ni el rector, sino el contratista. Entonces, sorpresa para la comunidad, además de eso, ya nos han manifestado a nosotros los ediles que esto es reiterativo, entonces queremos que la Secretaría de Educación y el contratista hagan presencia y se manifiesten frente a este caso que enloda la imagen de las instituciones municipales. Este edil le dijo a Enlace Noticias que los vecinos denuncian que a diario son retirados estos alimentos que pertenecen a los menores estudiantes de la sede La Esperanza de la institución educativa 26 de marzo. Es que es reiterativo y entonces pues esto genera malestar en la comunidad, el cual uno como edil de la comuna 5 es nuestra función por ley 1551, hacer presencia cuando se presentan esto y otros casos. No, él manifiesta que está autorizado para hacerlo, cosa que ya hablamos con dos secretarios de educación anteriores y manifiestan que eso no es así, que ellos no tienen la autorización para sacarlo. La comunidad permanece apostada frente a la escuela y ha hecho presencia en el sitio la Policía Nacional para sus actuaciones legales.